bienvenidos a este nuevo vídeo donde visitamos la basílica de guadalupe antes amigos nos dimos una vueltecita para buscar dónde almorzar y encontramos un muy buen lugar pero después de dar otro pequeño recorrido para seguir conociendo el centro histórico te invito a que te quedes hasta el final del vídeo porque conocerás este maravilloso lugar y hasta te van a dar ganas de visitarlo ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Antigua Basílica de Guadalupe Su construcción dio inicio con la colocación de la primera piedra el 25 de marzo de 1695 y concluida en abril de 1709 el arquitecto padre de Arrieta fue el diseñador de este nuevo templo para la virgen cuenta con cuatro torres octagonales en cada una de sus esquinas 15 bóvedas y una cúpula octagonal con linternilla recubierta en talavera amarilla y azul en 1749 recibió el título de colegiata una designación a ciertos templos católicos que permite ser administrados tanto pastoralmente como administrativamente por un grupo de sacerdotes denominado Cabildo y así te estamos mostrando las grandes maravillas que tiene la Ciudad de México para que vengas a visitarlas así es que vente un fin de semana que la vas a pasar muy bien viendo todas estas maravillas la Basílica de Santa María de Guadalupe llamada oficialmente Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe es un santuario de la Iglesia Católica dedicado a la Virgen María así es que si eres católico esta información te va a interesar ubicado al pie del Cerro del Tepeyac en la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México anualmente unos 20 millones de peregrinos visitan el santuario de los cuales cerca de 9 millones lo hacen en los días cercanos al 12 de Diciembre día en que se festeja a Santa María de Guadalupe el edificio fue construido a raíz de la necesidad de albergar a la imagen de la Virgen de Guadalupe y permitir el acceso de una mayor cantidad de peregrinos ya que la inestabilidad del antiguo templo lo había vuelto peligroso para su uso el 12 de Octubre de 1976 al haber concluido la obra la imagen guadalupana fue llevada en solemne procesión hacia su nuevo santuario teniendo forma circular para simbolizar la tienda que albergó el Arca de la Alianza en su marcha por el desierto el edificio fue construido con concreto armado para la estructura de la cubierta y con láminas de cobre para el recubrimiento de la cubierta las que al estar oxidadas le otorgan un característico color verde el hecho de que el interior sea circular y libre de apoyos es decir autoportante hace posible que la imagen de la Virgen de Guadalupe se pueda apreciar desde todos los puntos interiores de la basílica Dicha imagen se encuentra detrás del altar bajo una cruz de importantes dimensiones en un muro con acabado similar al plafón para una mejor visibilidad de la imagen se construyó una pasarela por debajo del altar con bandas transportadoras que permite que los visitantes la puedan apreciar de la mejor forma posible el altar tiene un acabado diferente realizado en mármol y está a varios niveles sobre la asamblea con el objetivo de resaltar ese sector de la planta este recinto ha recibido la visita de jefes de estado deportistas, políticos, artistas y jerarcas católicos o de alguna denominación cristiana por mencionar a algunos Recibió también la visita en cinco ocasiones amigos de su santidad el Papa Juan Pablo II en los años de 1979 1990 1993 1999 y 2002 por la canonización de San Juan Diego en febrero del 2016 recibió también a su santidad el Papa Francisco oficiando una misa en el altar mayor de la Basílica de Guadalupe por el corazón siempre me amas siempre me escuchas siempre me ayudas cualita madre por eso traigo mi madre son canciones y cantos con mi oración eres hermosa linda tonal sin el campo verde jardín en flor mi pueblo te ama amarilla dorada tu rostro ofrece a ti mi amor despeja tu mente de problemas y síguenos en nuestro canal tenemos muchos vídeos que te gustarán y te aseguro te harán pasar un rato divertido estás más que invitado a que nos escribas y nos digas de qué parte nos ves y qué opinas de la Basílica de Guadalupe i Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video